Música Estamos haciendo el lanzamiento del primer corregimiento digital de Colombia. Aquí llevamos ya meses trabajando en brigadas de bancarización, enfocamos todo el esfuerzo del Banco Agrario, trajimos personas de otros municipios para hacer realmente una actividad muy intensa de bancarización y le hemos dado datáfonos a los comercios, a los comercios más grandes de Ataco, los hemos dado datáfono y tenemos también la tecnología Cubar. Y ha sido muy bien recibida esta iniciativa del Banco Agrario, los habitantes del corregimiento ya están transando con sus tarjetas débito. ¡No! ¡No! Están haciendo pagos a través de Cubar. ¡No! Ya no tienen que ir aplanadas a traer efectivo. Ustedes en la comodidad de la sala de tu casa, hacen todo lo que pueden hacer viendo la oficina, entonces ganamos tiempo, comodidad y disminuye riesgo. Ya a quienes les compra el café les puede consignar en su cuenta del Banco Agrario y de esa manera potenciamos esa actividad del Banco Agrario que tenemos acá en Santiago Pérez con un Banco Agrario más cerca y con dos corresponsales bancarios. También le contamos a la comunidad que al cierre de noviembre, aquí en el corregimiento de Santiago Pérez, con nuestro Banco Agrario más cerca, hemos desembolsado 1.290 millones de pesos, con un crecimiento del 30% versus el año anterior y vamos a seguir profundizando ese crédito de fomento porque esa ha sido la instrucción del presidente Iván Duque, de acercar el Banco cada vez más al campesino, al productor agropecuario y al empresario. Este Banco Agrario funcionando como nunca antes había funcionado. Ese éxito del Banco Agrario, porque en este año, queridos amigos, ya en septiembre, faltándole a este gobierno un año para terminar, ya el gobierno del presidente Duque había sido el gobierno que más había colocado crédito de fomento en la historia. 13 billones de pesos colocados en el sector agropecuario, de los cuales 10 billones de pesos, querido Alca, 10 billones para pequeños y medianos productores. Aquí estamos también con la empresa Lojas Beans, con quien hemos hecho esta alianza, para que ellos comprando el café, depositando en cuenta, también ayuden a crecer este ecosistema digital de pagos y eso solamente va a redundar en una mejor calidad de vida, un mayor acceso a productos financieros de calidad, con tasas de intereses subsidiadas, como son las tasas de interés que ofrece el Banco Agrario para los productores agropecuarios. Toda la institucionalidad del Banco Agrario, acá enfocada en Santiago Pérez para que esto salga bien, porque lo estamos ya desplegando en otras zonas del país y creemos que Santiago Pérez va a ser un verdadero modelo para poder diseminar esta iniciativa del ecosistema digital en todo Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!